Bueno, esto es un seminario gratuito que organiza CERCOTEC con CERNAM. La idea es animar a nuestras emprendedoras. La actitud para emprender es esencial. Hay muchas herramientas que se están poniendo a disposición de la mujer. Para nosotros como gobierno es importante que la gente con talento, capacidad, se atreva a emprender. Y esta es una charla multivacional que apunta en esa dirección. ¿Destacaba usted precisamente eso? ¿A qué distinto a otras actividades que se han hecho? Más que conocimiento, aquí se animan a las ganas, a arriesgarse, a emprender. Nosotros a veces nos contaba el relator que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento pero que no se atreve a emprender. Yo creo que hoy día las mujeres tienen la garra y la fuerza y creemos en ellas. Y por eso CERCOTEC, CERNAM han organizado estas charlas moderacionales y también hay muchos instrumentos disponibles en distintos fondos para que ellas puedan emprender. Necesitamos que las emprendedoras se pongan las pilas y sacan adelante. Muchas veces parte de la solución y del éxito depende de la actitud. Bueno, básicamente aquí en la exposición en este caso lo que buscaba es motivar a las personas que se den cuenta que emprender es un estilo de vida, que se puede aprender. Que el emprendedor no nace sino que el emprendedor se hace pero que tiene que hacer cierta modificación de lo que nosotros llamamos las redes neuronales que es la base de los hábitos, de cómo pensamos, cómo nos sentimos, de los miedos que tenemos, en qué creemos, cómo nos vamos limitando nosotros mismos a hacer cosas. Y la idea es quebrar ese tipo de límite, de paradigmas que tenemos. ¿Qué consejos se podría dar aprovechando la instancia a la gente que desea emprender? Mira, uno bien simple que lo plantea la neurociencia. Es decir, emprender es una de las actividades más de esas gentes que hay porque te obliga a tener o requiere que tú tengas autoestima, que seas positivo, que seas creativo. Y eso funciona en la medida que tú también trates bien al cerebro. Cosas prácticas, por ejemplo, bien simple. El cerebro requiere que uno duerma seis horas. Gracias. Gracias.